Bien, hoy día la congresista Rocío González, que ingresó al Parlamento por la UPP, pues fue desaforada, fue desaforada porque aparentemente, de acuerdo a lo que sabemos, la Corte Suprema confirmó la pena de cuatro años, la condena de cuatro años a esta congresista, que en realidad ya había sido, ya tenía esa pena desde que ingresó al Congreso, al Parlamento y en ese instante pues no fue su caso, no fue visto, no fue desaforada, recién lo ha sido ahora. No sabemos bien por qué es que se ha demorado tanto este asunto. Pero al mismo tiempo las congresistas Benítez y Canchaya podrían regresar porque el Poder Judicial no las ha encontrado responsables y entonces hay problemas en el Congreso por este asunto. Estamos con Marta Gilderán, Presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, para hablar de estos temas en general, acerca del nivel del Congreso, de los problemas con estos congresistas. Marta, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué pasa en el Congreso? Entiendo que hay 82 parlamentarios que han sido denunciados ante la Comisión de Ética. No sé si tantos. Dos terceras partes. No sé si tantos. Es que hay denuncias completamente locas, que no tienen nada que ver. De gente de esas 82, los menos 40 deben ser que no las podemos ni admitir, porque no tienen pies ni cabeza. Hay mucha gente ociosa en Lima. Sí, algunas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Hoy se han recibido dos o tres, no hay derecho. O sea que se está convirtiendo en una especie de moda. Sí, sí, sí. Es un abuso, es un abuso del Congreso y del tiempo. Otra cosa son los congresistas que cometen verdaderas faltas, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces ya salen del ámbito de la Comisión de Ética, porque necesitan ir a acusaciones constitucionales. Sí, donde hay una pena, digamos. La Comisión de Ética tiene un ámbito bastante reducido en cuanto... Es de principio, digamos. De principio. Para cosas que son pecados más que delitos, ¿no? Claro. Estos, me imagino, hay una proporción importante de las denuncias que tienen que ver con estos congresistas que tienen empleados fantasmas o que se quedan con una parte del sueldo de los empleados o contratan antes o a sus... Bueno, eso sí que me parece a mí horrible. Porque una cosa es que un congresista mate a un perro. Es una locura, una estupidez. Entonces, pero cuando ya interviene el dinero, ¿no? Y el congresista le propone al Congreso un empleado y en lugar de que haga su trabajo en el Congreso, en lo pertinente, pues le hace planchar camisas, como dicen en el caso de uno, o le lava los pies en el caso de la otra, y ya resulta tragicómico, ¿no? Tragicómico. O sea, que contratan, pues, esclavos, pongos... Entonces dicen que... Ahora he visto un veredicto en que dicen que los congresistas no somos responsables de la gente que contrata el Congreso, sino el pobre director de personal. Bueno, pero eso lo se ha pedido el congresista, ¿no? ¿Ah? Eso ha pedido el congresista, sí, pero dicen que el que contrata, que el congresista propone, y que el jefe de la sección correspondiente debe hacer un escrutinio. A veces lo hacen, ¿ah? Y rechazan a cierta gente. Ah, sí. Pero en realidad, el Congreso está sometido y no sometido a la ley del trabajo, ¿ah? A las disposiciones laborales de los demás. Tiene un estatus especial. Porque, por ejemplo, un empleado del Congreso puede ser despedido con la sola notificación del congresista. Desde mañana no trabaja más conmigo y punto. Despido libre, como es en Estados Unidos, digamos, en general para toda la actividad económica. Sí, en el Congreso hay eso. Se nombra a propuesta, pero se despide bajo la sola palabra. Bueno, pero se supone que los congresistas tienen que nombrar a asesores y resulta que muchas veces estos asesores son o parientes o empleados. Sí, es que hay varios niveles de sueldo y de trabajo, ¿no? Los asesores generales. Ahora ya el Congreso se puso fuerte y tienen que tener título de abogado, ¿no? En los dos primeros niveles. Pero después ya viene una escala más baja y ahí solamente vale la recomendación del congresista. Ahora, lo esencial es que puede ser mediocre o puede ser incapaz. Esas son cosas de la vida. Las cosas cuando hay dolo, cuando hay engaño, ¿no? Cuando se propone a alguien como empleado del Congreso y es en realidad su empleada doméstica, como ha pasado, ¿no? Claro, sí. Eso sí que es tremendo. Pero cuando se nombra a una persona solamente incompetente es problema del congresista. Pero, digamos, la frecuencia relativamente alta de estos casos, ¿qué indica, qué revela? No me hagas hablar que ya estoy diciéndolo demasiado. Indica que tenemos el Congreso que hemos elegido. Entre lo que nos han dado a escoger, los partidos. Ah, exacto. Porque nosotros no hemos ido a la esquina a buscar un congresista. Hemos elegido entre lo que los... El menú es el que proponen los partidos. Y los partidos son los que están en gravísima falta. Porque ellos no han tenido el cuidado de escudriñar antecedentes. Y ves cómo se han presentado con antecedentes penales, ¿no? Pero ellos no se han presentado individualmente. Se presentan en lista.